Se me duele la cabeza, el oído, la garganta, y acá toda esta parte, no sé de qué parte. Ay, no. No, fue muy bonita desde el comienzo, desde que llegué a ver a todos mis compañeros, actores, con muchos había trabajado, con otros no. Entonces fue muy rico conocerlos acá en la cocina, mira que conocí personas. O sea, el ser humano detrás del actor fue muy interesante. Es más fácil, es mejor hacerlo como lo tienes aquí. Y si ya lo has hecho antes, prefiero que lo hagas como ya lo has hecho. Ok. ¿Sí? No quiero enredarte, quiero es que tú, o sea, es reto de eliminación. Si este arroz te queda rico, está sabroso, se nos queda papá. Listo señor. ¿Listo? A donde este arroz esté apelmazado y se le vuelve un desastre, la puerta lo puede estar esperando. Yo la verdad tenía miedo que me quedara el arroz crudo, que no me quedó crudo. Le tenía miedo a los camarones porque lo único que he hecho yo con camarones ha sido ceviche y ha sido mi casa. Entonces no sabía cuál era el tipo de cocción de esos camarones. Pero eso no me sacó. Lo que vino a sacar fue la sal, porque era una sal rosada y esa sal, no se siente el sabor de la sal. Y eso que yo le eché cada chucha, esa sal de vacía, esa hija de madre, a plato. Pero entonces no sé si la zanahoria fue la que me jugó la mala pasada, porque yo ya la sentí. Y yo dije, no, yo creo que ahí está bien, dejémoslo así, no sé si a que me pase. Y resulta que no me pase, le faltó. No es un secreto que quien gana MasterChef no solamente debe cocinar maravilloso, sino que tiene que tener una resistencia física impresionante. Y tú decidiste quedarte dos días seguidos con un dolor en tu cuerpo infinito, que yo solamente te deseo que te mejores. Sí, sí, me afectó muchísimo. Básicamente sí me afectó el dolor. Sí me dolió la cabeza, el oído, la garganta, la... Y acá toda esta parte, no sabes qué parte te duele. Yo soy muy rápido, yo corro, yo hago, pero no, no. Muy valiente, señor. Usted ha tenido un problema muy grande. Usted es el villano. Ya la gente lo conoció. Nadie le va a creer. ¿Qué va a hacer ahora de su vida? Me basaba mucho cuando construyo personajes en los seres humanos. Y me dedicaba un poco a estudiar la psicología humana. Entonces en mi vida profesional va a venir mucho eso. Va a venir un poco toda esta sensibilidad de... El desarrollo del olfato brutal. Que eso puede ser interesante en un personaje. De pronto que un compañero por X o Y motivo. Guau, me acuerdo de muchas cosas, tengo la memoria así, pa, 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 y comenzaba a mirar que puedo llegar a utilizar en mi vida profesional. Y lo he hecho a lo largo con otras experiencias que he tenido y observo mucho todo este tipo de cosas. Me siento salvada y por eso tranquila. Pero me siento triste porque ahí está un pedazo de mi corazón. Zulmita la conozco hace mucho tiempo. La conozco creo que era... Me pareció muy chiqui, siempre me cayó muy bien. Y siempre hubo mucho cariño por ella y mucho respeto. Conozco a su novio que también es actor, es una gran persona. Y espero, le deseo lo mejor para su vida. Igual él sabe que allá afuera nos vamos a ver, nos vamos a encontrar. Vendrán cosas, vendrán retos. Vamos a estar juntos nuevamente. Los quiero. Bendiciones. Todos los televidentes de MasterChef Celebrity 2023 sigan conectados ahí porque cada vez va a estar más bueno, va a estar más chévere, va a crecer muchísimo más la cocina con todos sus grandes compañeros y seres humanos. Les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga. Canal RCN. Chao, chao. Canal RCN.